Amigos, ¿cómo estáis? Yo feliz de veros una vez más en mi canal. Bueno, después de recibir muchísimos mensajes pidiéndome, por favor, maestro Lajas, haga otra vez el tarot interactivo como usted solía hacer. Bueno, siempre que puedo trato de agradar. Y hoy vamos a hacer el tarot interactivo para responder la pregunta, ¿qué está ocurriendo en mi vida o qué tengo que hacer en mi vida? ¿De acuerdo? Bueno, mientras yo barajo mi baraja Rings de Silo Marchetti, es una de las muchas barajas que tengo y la que más me gusta porque tiene unas ilustraciones muy, muy bellas. Bueno, quiero que vayas pensando mientras yo voy barajando en una carta, voy a sacar 7 cartas, en una carta o en un número del 1 al 7. Mientras yo voy barajando, quiero que vayas pensando, cierra los ojos, piensa en tu problema, piensa en tu situación y ve pensando en un número del 1 al 7. Bueno, voy a sacar 7 cartas. Vale, tengo ya aquí 7 cartas para responder qué ocurre en mi vida, qué tengo que hacer con mi vida. Si has pensado en el 1, la carta que ha salido es el diablo. El diablo te está diciendo que tienes que cambiar esas ideas obsesivas, tienes que abrirte más al mundo y no ser tan material, pensando siempre tanto en el dinero, en las preocupaciones materiales. Esta carta dice que quizás te has alejado de Dios o de lo espiritual y que es un buen momento para buscar la salida a la situación que estás. El bloqueo que tienes es un bloqueo emocional y espiritual. La carta del diablo también habla de adicciones. Quizás comes demasiado, fumas demasiado, bebes demasiado o haces algo demasiado. Estás dentro de la jaula, como ves, y es el momento en el que puedas dar el paso. Estás posponiendo demasiado las cosas. Ya lo haré mañana, ya lo haré mañana. Y mientras lo vas posponiendo, sí es en tu jaula de miedos, de bloqueos, de todas las creencias que tienes sobre lo que te está pasando. Esta carta dice que con que te pongas férreo, es decir, fuerte y digas, voy a hacer esto. Y lo haces. Lo tienes que hacer de verdad, tu vida puede cambiar. Sal de esa jaula, es el momento. Bueno, si has pensado en el 2, la papisa. La papisa te está diciendo que estás teniendo muchos sueños, que estás teniendo muchas intuiciones, que estás sintiendo muchas cosas más que nunca, porque esta carta habla de la intuición y del poder sobrenatural que tú tienes. Tú eres médium, eres canalizador, eres sanador. Puedes comunicarte con los seres que han fallecido ya, con los guías, con los ángeles. Esta carta dice que es el momento para que puedas desarrollar, buscando un maestro adecuado, tus capacidades, vamos a decir, mágicas. Además, esta carta también habla de que tú tienes mucho conocimiento, sabes de muchas cosas, pero no lo estás dando. Esta carta dice de qué sirve que sepas mucho si te lo quedas. Sería bueno que te plantees escribir libros, dar cursos, dar talleres, dar conferencias, crear un canal YouTube y expresar todo lo que sabes. Y por último, esta carta dice que hay una carta, un email, un mensaje que tienes pendiente de mandar a alguien para decirle algo, y este es el momento adecuado para hacerlo. Si has pensado en el número 3, la carta es la justicia. La carta de la justicia habla de que es el momento de buscar el equilibrio en tu vida, pero un equilibrio sano, no obsesivo. Ser desordenado, sucio o dejar las cosas, postergarlas, no es buena cosa. La carta de la justicia habla también de un equilibrio interno emocional. Habla de estados de ansiedad, de fobias, de miedos, de depresión. Habla de desequilibrios emocionales y sería un buen momento para que busques un profesional, un psicólogo, un coax, alguien que te pueda ayudar. Es decir, no puedes encontrar el equilibrio mientras estés en la situación que estabas viviendo. Judicialmente hay algo que tienes que hacer también y que no has hecho. Quizá tienes que poner una demanda a alguien, quizá tienes que pedir una herencia a alguien. Judicialmente hay una acción que tienes que hacer y también este es el momento para hacerlo. Si has pensado en el número 4, la carta es el juicio. El juicio dice que es un momento en el que van a moverse cosas que estaban paradas. Situaciones que parecían estáticas. Pues no sé, igual estabas a espera de cobrar una herencia o estabas a espera de algo. Cualquier cosa que estuvieras esperando va a llegar. Es una carta de movimiento. Pero también es una carta de juicio. Porque viene a juzgar a personas que quizá te han calumniado o no han creído en ti o te han insultado. Es decir, hay gente que a veces por envidia dice cosas que no deben. Esta carta habla de que va a llegar una serie de informaciones o de situaciones que van a aclarar malos entendidos que tenías con otras personas, familiares o amigos. Y también es una carta kármica. Es el momento en el que debes estar preparado porque esta carta dice que vas a empezar a recibir todo lo que has dado. Pero cuidado, ¿qué es lo que has dado? ¿Has dado amor? ¿Has dado cariño? ¿Has dado empatía? Pues este es el momento de empezar a recibirlo. Si has pensado en el número 5, la carta del mago. La carta del mago habla de que eres una persona con muchas capacidades. Tú eres polifacético. Puedes hacer todo, todo y más. Lo que pasa es que tienes la autoestima baja. Piensas que alguien te ha dicho que no puedes hacer más de lo que haces. Y es mentira. Esta carta viene a recordarte que puedes hacer todo aquello que tú quieras y más. Tienes un poder interno que no te imaginas. La carta del mago viene a decirte que eres un mago, una maga. Es decir, que tienes capacidades espirituales para conectar con Merlín, para conectar con lo espiritual, con los guías. O sea, puedes hacer magia con tus palabras, con tus acciones, en tu trabajo. La carta del mago viene en un momento en el que te dice, saca todo tu potencial, todas tus capacidades, sea un líder y da el paso. Si has pensado en el número 6, la carta de la rueda. La carta de la rueda te viene a decir, no, no, no tengas miedo. Porque las cosas que tú piensas, no, esto no se mueve. La rueda a veces está así, a veces está así y a veces está así. Esta carta viene a recordarte que todas las cosas en un momento que menos te lo esperes se van a mover. Y es un momento ahora, agosto, septiembre, octubre, en el que la rueda de tu vida se va a empezar a mover. Si no tenías trabajo, vas a encontrar trabajo. Si no tenías pareja, vas a encontrar pareja. Si lo que fuera, no lo tenías, lo vas a tener. Sí, va a haber movimientos. Pero también pueden ser movimientos negativos que tienes que estar preparados. Puede que si tienes trabajo, lo pierdas. Si tienes pareja, lo pierdas, etc. Pero esta carta no es negativa. Sino que viene a decirte que todo lo que ocurre, aunque a ti te parezca malo, es porque tiene que ocurrir. A veces no damos el paso para finalizar algo, para que vengan cosas nuevas. Y esta carta dice, ya es el momento de que vengan cosas nuevas. Por ello, si pierdes un trabajo, una pareja o cualquier otra situación, esta carta dice que no te preocupes. Que todo se va a empezar a mover a tu favor. Y por último, si has pensado en el 7, la carta del ermitaño. La carta del ermitaño te dice que es un momento en el que tienes que meditar, apartarte de todo. A lo mejor te tienes que ir un mes o dos o tres a algún lugar apartado, a hacer un retiro espiritual. Porque estás demasiado saturado, saturada, bloqueado. Hay muchas cuestiones en tu cabeza que no te permiten tomar una decisión adecuada. No sigas así porque te va a explotar la cabeza. El ermitaño dice, es momento de retirarte y meditar. Y no hacer nada, no tomes ninguna decisión, si tienes que tomar alguna decisión seria, hasta que tu ser divino, el ermitaño que hay dentro de ti, te diga el camino que tienes que tomar. Esta carta es una carta de introspección y búsqueda espiritual. Si has tenido un cambio o estás teniendo un cambio, y es el momento de buscar esa luz, como ves, la lamparita, esa luz interna que tienes ahí, deja de estar apagado. Sé la luz para ti y la luz para los demás. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que, aunque un poco escuetas las respuestas, si las analizas y buscas profundamente, seguramente va a haber un mensaje importante para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, gracias, gracias. Y por favor, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Y paz. Gracias, gracias. Gracias, gracias.